Con otra pieza a cargo de la banda municipal, ¿con cuál nos vamos a ir mi director de la banda? Con un papurrí llamado Tradiciones Mexicanas. Tradiciones Mexicanas a cargo de la banda municipal, aquí en Alzón de la Música y Más, ¡vámonos! Tradiciones Mexicanas a cargo de la banda municipal, aquí en Alzón de la Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.